El ritmo de los famosos, que están dorantes, que era una maravillosa Baila así, te sientas, te ríos, que vuelves a ir de nuevo Que era la rosa piba, y los dorantes, que vuelves a ir Que era la rosa piba, y los dorantes, que vuelves a ir de nuevo Que hermano, que la rosa piba, y los dorantes, que vuelves a ir de nuevo ¡Suscríbete! Música Bien la vida, bien la vida, yo soy querido Música 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 Por si se baila, si se baila, el manchazo del cuerpo, pues que parecen caerlas. Para que se nos están bateando, se están bateando, para que se nos estando. Para que se nos estén bateando, se están bateando, con todo suerte y alegría. Para que baile, para que no se vea, para que disfrute. ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, 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 tiro! gritando al suelo al bailar descorrillado. Música 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 Música